Este lunes 6 de mayo, el juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó al expresidente con la cárcel en caso de que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal. En el inicio de la tercera semana del juicio, el juez Juan Marchand le impuso una nueva multa por mil dólares señalando que el republicano violó la ley mordaza de nuevo. En total, el magnate acumula multas por nueve mil dólares por desacatar su orden. Le declaró culpable de desacato por décima vez, dijo el juez, señalando que dado que la multa no parece detener al acusado, se considerará en adelante una sanción de cárcel. Insistió en que esta es lo último que quiere imponer a Trump. Usted es expresidente de Estados Unidos y posiblemente el próximo presidente también explicó. Sin embargo, consideró las violaciones del exmandatario a la ley mordaza como un ataque directo al Estado de Derecho. El anuncio de la multa se produjo al retomarse las audiencias contra Trump por el caso del pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Los fiscales acusan a Trump de participar en un plan ilegal para suprimir información negativa sobre el acusado en 2016 en medio de la campaña por la presidencia que incluía el pago a Daniels para evitar que revelara el afez que tuvo con el magnate. Trump se ha declarado inocente en 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Tras la imposición de la multa, subió al estrado Jeffrey McConey, quien durante mucho tiempo fue controlador de la organización Trump.